Hola amigos, muy buenas tardes, buenas tardes para todos, como están, espero que se encuentren muy bien El día de hoy estamos por acá, lo que es en casa de Doña Aura de nuevo Ya que tenemos una sorpresa ahí para ella, entonces aquí Sí, así es, entonces aquí estamos todos presentes de nuevo Hola amigo, buen día, saludos, saludos Buenas amigos, fuerte abrazo, saludos Muchas dicen las personas que ya no está bueno de que saludamos uno por uno Así dicen, de un solo Ya aburrimos con saludar así uno por uno, o sea de un solo hola, así todos Entonces hagamos así, entonces aquí está todo el grupo Buenas tardes a todos Así es, entonces así es como les gusta a ellos Así es amigo, no se preocupen amigo que así es Entonces miren Rosa es el día más feliz porque ya entre unos momentos nos trasladamos para Houston, Texas Muy bien, entonces aquí estamos todos felices De nuevo, después de la fiesta todo ya pasó, pero sin antes irnos vamos a hacer algo de que nos pidieron Le pidieron a Remedia, pues se va a hacer, entonces aquí estamos en una linda tarde ya que hoy viernes vamos ya Así es Ya próximo sábado y domingo y lunes, nueve otra semana, gracias a Dios, ojalá y todo bien Feliz vacaciones chicas A disfrutar en Acapulco Acapulco A cremita de coco Vamos a darles otro chico Una semana de descanso dice muchacha Muy bien, entonces entremos pues Permiso Así la encontramos ya echando su descanso Buenas tardes Muchas gracias Echando el descanso ¿Sí pues? Sí, entonces ya después de trabajar, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Pues bien, gracias a Dios ¿Todo bien? Sí, todo bien Ah, muy bien, ¿no? Pues qué bueno ¿Y chico? ¿Qué tal chico? Bien ¿Todo bien? Sí Ah, ¿ya almorzaste? Ya Ah, pero Bueno, entonces Solo que ellos No No, ¿qué? ¿Ya habían almorzado? ¿De verdad? Sí, ya habíamos almorzado Ah, sí, pues por eso ya nos hicieron presentes Nos hicieron bien llenos Y ya no nos hicimos presentar Ah, muy bien, entonces Esa es la mera verdad Que ya habíamos almorzado Va, de acuerdo, entonces ahí Porque todavía van a preguntar a las personas No, siempre Porque sí, nos los invitaron, ¿verdad? Pero no No podemos ir porque ya habíamos almorzado Sí, pues, si tiene razón Le puede ser mal, pues, entonces Yo creo que Rosita Venía a dejar más tarde su Lo que era el almuerzo Sí lo pueden cenar, ¿verdad, Rosita? Sí, así es Entonces, ahí sí que no se preocupen Eso sirve para la cena más tarde Sí Sí Así es, entonces Ay, anda jugando, ve Ah, ¿y qué tal hoy no trabajó? No, hoy no trabajé Ah, ¿hasta cuándo va a empezar? Días Ya así trabajando uno por lo que es su cuenta, ¿verdad? Ajá Días trabaja, días que no Ajá Y no puede hacer uno nada Le toca descansar en la casa Hay que estar en la casa Le toca trabajar Tiene que trabajar Ah, ya Ahora, si hubiera día a día, pues También le echamos danos Sí, pues Ajá Sí, así es, así que Media vez hay trabajo es de darle Sí, es de darle Pero si no, ahí también hay que descansar Y qué tal al final Ya le pagaron lo de allá Lo de la milpa Ya, ya me pagaron Ya Ayer me lo vinieron a dejar Ah, muy bien Primero fueron a ver Ajá Y vieron el trabajo Dijeron que sí Quedó más o menos ¿Y cuánto ganó ahí? Sí, sinceramente ¿Le pagó algo bonito? 60, me pagaron la tarea Ah, 60 ¿Y son dos tareas? Sí, son dos tareas Yo lo hice bien Sí Por eso Lo hice bien Entonces 120 fue lo que ganó 120 en los dos días Dos días Muy bien Entonces Eso es lo que se fueron a ganar En los dos días que estuvieron dándole ellos Ahí, pues qué bien Qué bueno que hubiera trabajo así va siempre Ay, se gana bonito la semana Sí, se gana Como no siempre hay Sí Y cuando no hay Tiene que estar uno en la calle Y si hubiera también vamos Sí, así es Bueno, entonces Yo creo que Romero Tiene algo que decir ahí Bueno, así es Bueno, doña Ahora en esta ocasión Nosotros venimos acá con usted Porque una persona se comunicó conmigo ¿Verdad? Y entonces ella dijo Que iba a mandar una pequeña ayuda para usted Y primeramente yo se va a ir juntando Lo de su terreno Para el terreno ¿Verdad? Y entonces por eso le voy a hacer la entrega Porque las personas que mandaron ¿Verdad? Para que vean que sí Voy a hacer la entrega A lo que ellos me dijeron Sí, así es Entonces aquí sí que Se viene a entregar todo Así es Esta pequeña ayuda viene de parte de Marta Montoya Ajá Y Sandra Mendoza Y Patricia Herrera Sí Ellas tres mujeres Me hablaron a mí El día de anterior Y ellas se volvieron a comunicar conmigo Me dijeron De que le querían mandar Una pequeña ayuda A doña Aura No es bastante Dicen ellas Pero se la mandan De todo corazón ¿Verdad? Y entonces yo le voy a hacer la entrega A ella de 506 Ah, muy bien Entonces Ahí estamos Entonces Uno Dos Tres Cuatro Eso viene de parte de Marta Montoya Sandra Mendoza Y Patricia Herrera Estas tres mujeres Se comunicaron conmigo ¿Verdad? Y dijo que le mandaban Una pequeña ayuda Que lo hacían de todo corazón Que poco a poco Se iba a ir juntando Para su Terreno ¿Verdad? Y así que Muchísimas gracias Por tu apoyo También se le hagan Así es Bueno, también le quiero agradecer A Sandra Mendoza Y a A Marta Montoya Y a Marta Montoya Y Patricia Y Patricia ¿Verdad? Por haberles regalado Esa ayuda a Doña A Doña Abra Y de que si puede Hay personas De que quieran Seguir aportando Y colaborando Con lo que es En su terreno Pues muchísimas gracias Dios se los va a recomendar Al triple Y es una gran ayuda ¿Verdad? Porque poco a poco Se va a ir reuniendo Lo que es El dinero Para el terreno Y de misiones Para todas las personas Para las tres personas Que mandaron esa ayuda Se lo agradecemos De todo corazón Y les mando un fuerte abrazo Desde la distancia Y también muchas gracias A todas las personas Que siempre ven nuestros videos Así es Entonces no sé Que les va a decir Ahí a ellos Usted Doña Abra Pues que muchas gracias ¿Verdad? Porque como les digo Uno no sabe Que sacrificio Hacen las personas Para poder ayudarlo a uno ¿Verdad? Y entonces así como Al igual uno trabaja aquí Pues ellos Tal vez no hacen El mismo trabajo ¿Verdad? Pero de la misma manera Ellos se sacrifican Entonces Muchas gracias ¿Verdad? Y que Dios las bendiga siempre Y que gracias Tenemos que guardarlo Porque es una meta Que llevamos Que se tiene que reunir Y al final Vamos a dar Los datos De todo Lo que Las entregas Y todo Ahí se tiene que ver El dinero Porque Así tiene que ser Entonces Primero Dios Vamos a llegarle Sí Sí Por favor Dios Sí Así es Entonces No sé Qué vas a decir Chico Ahí por la ayuda Que la mandaron A tu mamá Para el terreno Yo le quiero Pues decir Que gracias Porque Es una gran ayuda Tal vez Para ellos Ellos dicen Que es poquito Pero ya Para Para mí Es bastante Sí Es cierto Entonces Ahí sí Que Poco a poco Se va a ir reuniendo Eso entonces Todo a su tiempo Eso todo a su tiempo Sí Entonces Eso no es De la noche A la mañana No Es de agarrar Las cosas Arrebatadas No Eso es lento Sí es cierto No es paciente Sí así es Y esperar en Dios Que se cumpla Y pedirle A Dios En las noches Y pedirle Que se cumpla Lo que uno desea Sí Eso sí Así es Doña Aula Entonces Ahí está Muchas gracias Ahí a las personas Que donaron Eso Igual Primero le doy Gracias a Dios Y a las personas A las tres personas Que se comunicaron Con Romelia Muchísimas gracias Por ese apoyo Hacia Doña Aula Perdón De bendiciones Para todos Así es También le doy Gracias a las tres personas Que apoyen Y también habrá Personas que sí Pueden ayudarles También a Doña Aula Pues Lo agradezco mucho A esas tres personas Que apoyaron Lo están apoyando A Doña Aula Así que Muchas gracias Y bendiciones Siempre Así es Entonces Muy agradecido Con ella Ahí está La nena Ahí su manita Así Hola Diga Hola Diga Aquí Aquí Hola Diga A ustedes Les queda viendo No le gusta Que le tomen fotos Ah no le gusta Yo si la voy a tomar Ahí está Mira nena Mira aquí Mira Bueno Entonces Vamos a finalizar Con este video Así que Muchas gracias Muy agradecido De parte de todo el grupo Nos despedimos Hasta la próxima Adiós